El mejor momento Cualquier cosa puede pasar Sábado en vivo es la etiqueta que estamos utilizando Yo considero que la formación académica es importantísima Y hay opciones sobre todo cuando se trata del mundo de las cámaras Por eso tenemos a los invitados que vienen a continuación Cuando son exactamente las 11 y 3 minutos Porque estamos en vivo y por eso los recalco una y otra vez Ella es una querida amiga de la casa Nos encontramos hace poco en la isla de Margarita Ya vamos a conversar también sobre ese tema Y él es un reconocido director de televisión Con nosotros Francis Romero y Leonardo Galaviz Bienvenidos a Sábado en vivo Bienvenidos Gracias Qué bueno que están aquí Porque tienen un taller de actuación para cámaras En el Centro Cultural Chacao Que estábamos justamente diciendo Que se había convertido en un monstruo A la hora no solamente de la presentación De piezas teatrales y de espectáculos en general Sino también en la formación académica Que yo creo que es tan importante hoy en día Lo estábamos comentando Además porque nosotros hemos sido siempre muy críticos Con la improvisación y con el paracaidismo Que vemos en diferentes áreas Entonces qué importante es contar con herramientas Para la formación Es así Orlando Y estamos sumamente agradecidos del espacio Que nos ha brindado el Centro Cultural Chacao Que bajo la gerencia de Juan Carlos Duque Ha tenido un impulso increíble Maravillosa su gestión Maravillosa Maravillosa Sí, sí La oferta teatral que tiene todas las semanas De danza, de teatro, de exposiciones Ahora también con formación Hace poco estuvo un gran dramaturgo Dando un taller de dramaturgia César Rojas Y bueno, ahora estamos nosotros con este taller Que creo que es muy importante Ofrecerles a las nuevas generaciones Opciones de formación Que no sea la pildorita O ese taller donde las personas Van a contar sus anécdotas De que yo hice el personaje tal Pero, chévere tu anécdota Pero cómo me das herramientas a mí Para hacer lo que tengo que hacer Para trabajar ante las cámaras Entonces nos unimos Leonardo y yo Primero porque Leonardo ha estado Bastante tiempo afuera Estuvo dirigiendo en Telemundo En Univision En Nickelodeon, Estados Unidos ¿En Colombia también estuvo trabajando? Y en México Para TV Azteca Aquí también estuvo dirigiendo Para Radio Caracas y Univision Entonces hemos diseñado un taller Que sea teórico, práctico No solamente dar las herramientas básicas De la actuación Sino que el participante Tenga la oportunidad De tener el ejercicio De trabajar con cámaras de video O sea, no te voy a dar nada más La teoría Y te voy a hacer un dibujito De cómo es una cámara Vas a tener la cámara allí Vas a poder comprobar tus conocimientos Entonces es muy importante Porque aparte de la teoría Que vamos a ofrecer Está la comprobación práctica En el ejercicio Que siempre es tan importante Leonardo, cuéntanos tú ¿Hace cuánto tiempo regresaste a Venezuela? Regresé hace casi tres años Sí, estaba viviendo en Estados Unidos Estuve 20 años allá Sí, trabajando ¿Y habían trabajado juntos? Sí, bueno Cuando yo comencé en televisión Nos conocimos Trabajé con ella Haciendo unitario Pues yo hacía comerciales antes de eso Y luego entré en Radio Caracas Para dirigir unitario Y luego empecé a dirigir novelas Y de ahí para adelante Pues no paré nunca dirigiendo Dramáticos Que es mi especialidad Además tuviste la experiencia De ser director de exteriores Y también director de estudio De estudio, exactamente Eso de alguna manera Se refleja también en este taller Actuar en un ambiente O en otro Claro Sí, porque en exteriores Por lo menos cuando yo comencé Se trabajaba con una sola cámara Que es como se trabaja en cine Que fue lo que yo estudié En Estados Unidos también Entonces fue bueno pasar del cine Pasar a una cámara en televisión Pero luego vino el pase a multicámaras A dos cámaras en exteriores En México se trabaja con tres cámaras en exteriores Switchera y todo lo demás Y luego por supuesto el estudio Pues con multicámaras Tres, cuatro cámaras Y de diferentes géneros O sea, es dramático Yo también dirijo variedades Acá en Venezuela y afuera también Es importante, ¿no? Como bien decía Orlando El tema del paracaidismo Porque yo siento que hoy en día Cualquier persona que a lo mejor No tiene una trayectoria tan amplia O tiene una trayectoria amplia A lo mejor en los medios de comunicación Pero sin embargo No tiene ese carácter didáctico Que yo creo que siempre es tan importante Se lanzan a realizar este tipo de talleres Y entonces yo creo que confunden más A los asistentes Pero en tu caso, Francis Tienes 22 años como docente en la materia Y creo que es importante destacar Que justamente eso No es alguien que está improvisando Igual que el señor Leonardo Entonces quería saber Cómo ustedes llegaron a decir Mira, vamos a hacer algo juntos Porque los dos estamos ahorita De docentes en la Universidad Audiovisual de Venezuela Y compartimos lo que llaman Un proyecto de realización Que es que los chicos Hacen una competencia con guiones Y el que gana Dirige su proyecto Con todos los compañeros Que forman el equipo Cada uno en un rol Que se le asigna Uno hace director de fotografía Otro de script Y así se conforma todo el equipo Yo hago la parte de coaching A los actores de ese cortometraje ganador Y Leonardo es el coaching de dirección Entonces coincidimos en dos proyectos Y allí nos surgió la idea Porque los mismos muchachos Nos han hecho preguntas Fuera de cátedra Mira, cómo es esto Quieren ampliar los conocimientos Entonces nos surgió esa idea De crear este taller ¿Y qué tipo de inquietudes Reciben ustedes en la universidad? Si tomamos en cuenta Que es un talento Que está en formación Pero al contrastarlo Con la realidad De lo que está sucediendo En nuestro país Con la industria de la televisión Por ejemplo Que en tema de producción nacional De dramáticos Está sumamente limitada ¿Qué perciben? ¿Entusiasmo? ¿Frustración? Bueno, después de la pandemia Hay un problema Que es que casi La mayoría de las materias Se dan online Pero hay materias Que no pueden ser online Porque te lo pido Dar actuación online Lo puedes dar Pero a la hora De ejercerla De hacerla ¿Cómo haces? Que es lo bueno De nuestro taller Que es práctico Esa es una de las quejas De muchos estudiantes Que exigen la presencialidad Que están luchando Contrario a lo que uno pensaría Porque son las generaciones digitales Están exigiendo Clases presenciales Y no online Esa es una de las quejas Pero lo otro Es que como todos Somos mediáticos Y el tener un celular Te da la posibilidad De hacer tu propio producto Estos chicos Tienen disparado Detonada Detonada Las ideas El talento Y tienen Acceso a cámaras Que son De un costo Que no es el que Cuando nosotros Arrancamos En la carrera Era impensable Comprarse una cámara Exactamente Ahorita con una cámara De video Tú te puedes hacer Tu cortometraje Y ni siquiera Una cámara de televisión O sea Yo no Yo no conocía a nadie Que dijera No tranquila Yo tengo la cámara De televisión En mi casa Ahorita nosotros Le damos clases A chicos Que tienen unas cámaras Potentísimas De video Que pueden Entonces se lanzan A hacer Sus cortometrajes Por donde arrancan Casi todos Y ya con miras A un futuro Hacer un largometraje Si bien es cierto Que está deprimido La industria De la telenovela Pues ahorita El cine Lo vimos ahorita En el festival De cine de Margarita Está con miles De propuestas Temáticas Y de líneas De dirección Entonces esa es Una alternativa Para los jóvenes Y en la información De prensa Que nos mandaron Tú mencionabas algo Que me parece Muy interesante Que es el tema De las redes sociales Que hoy en día Todo el mundo Tiene prácticamente Acceso a las redes sociales Pero este taller También puede servir Como para Para profesionalizar Un poco Lo hemos creado así No es excluyente No es solamente Para actores Que desde luego Lo van a aprovechar Muchísimo O profesionales De las artes escénicas Sino todo aquel Que porque Su trabajo O su oferta De servicio Le exige Enfrentarse a una cámara Nosotros le vamos A brindar las herramientas Para hacerlo De manera profesional Porque yo conozco Muchísimos médicos Que tienen que hacer Su clip Para las redes sociales Para hablar De la especialidad Que ellos ofrecen Pero se me han acercado Y me han dicho Es que me da miedo Escénico No sé cómo hacerlo Tienen el aro de luz Tienen el teléfono Pero no tienen las herramientas A la hora de hacerlo No saben cómo es Un plano medio Un plano abierto Todas esas herramientas Se las vamos a dar Para que lo hagan De manera exitosa ¿Y cuánto tiempo dura El curso? ¿Cómo es el proceso? Y sobre todo ¿Cuál es la edad Estimada? Porque a lo mejor Nos está viendo Alguien Pasados los 50 años Está también invitado A aprender Sí, claro Lo único que exigimos Es que sea mayor de edad Con o sin experiencia Porque lo bueno De este taller Que hemos diseñado Es que nos vamos a adaptar A las exigencias De los participantes Hacemos un análisis De los participantes Si hay alguien Que nos dice Es que yo lo que quiero Es hacer un podcast O con video Vamos a ofrecerte Las herramientas Para eso Nos vamos a ajustar Hay cosas básicas Que son terminologías Del cine De la televisión De los medios audiovisuales Que los vamos a explicar Cómo es el plano Eso lo vamos a explicar Cómo se trabaja Con una cámara Y con multicámaras Pero para cada formato Hay unas exigencias Muy particulares Entonces que sean mayores De 18 años Con o sin experiencia Que tengan la disposición Son cuatro sábados intensivos De 9 a 1 de la tarde Cinco horas académicas Con un trabajo final Que les va a quedar Que es la comprobación De lo aprendido A partir del sábado Que viene 24 de agosto Que creo que la fecha No la hemos dicho todavía Que es importante Lo que es un detalle Sí Y cómo se dividen La carga Digamos Académica Entre el área De la actuación Y la dirección Bueno Igual vamos a estar juntos Todo el tiempo juntos Claro Y además Porque bueno De todas maneras La dirección Y la actuación Van de la mano Siempre hemos estado Compenetrados Entonces hablamos El mismo lenguaje De alguna manera Y siempre En toda esta conversación Sobre la actuación Sobre perder el miedo escénico Sobre la parte de la cámara Mira la cámara está acá Entonces ahí entro yo Con la parte técnica Un poco para Demistificar También muchos mitos Que hay Respecto a la parte técnica Y también para Apoyar Porque la gente Siempre con cámaras No es lo mismo Entiende que tú tienes Tu celular Con un aro de luz En tu casa en privado A cuando vienes A un estudio de televisión Y tienes tres cámaras Y tienes un gentío Y todo el mundo Te va viendo Y te ves el monitor Y te ves tú mismo Todas esas cosas Causan un impacto Y el trabajo del director Igual siempre fue El de tranquilizar Ayudar a relajar Y hacer la experiencia Más amigable Ajá Mi querido director Ya escuchó La experiencia Más amigable Y relajable Antes de que comience El programa Perdón colega Perdón colega Mentira Mentira Vale Estoy pasiviándolo Tú sabes que la agenda La agenda de amigos De Melisa es así Sí Más o menos Ay Dios mío Francis Quiero que me cuentes Sobre tu experiencia Justamente porque decías De la evolución Del cine Aquí en Venezuela Estuvimos en el festival De cine En la isla de Margarita Estabas como parte De una película De la cual formabas Elenco Sí Hambre ¿no? Se llama Hambre Todavía no se ha estrenado Formalmente En las salas de cine Pensamos que va a ser Este año Estoy muy contenta Con el personaje Que me ha tocado interpretar Que es una madre Con esa necesidad De que su hijo Logre un futuro luminoso Y ella piensa Que es fuera De nuestras fronteras Entonces Es bien bonito Ese personaje Muy humano Sé que le va a llegar A muchísimas personas Y pude constatar En el festival La gran oferta Que hay De cortometrajes Y de largometrajes De altísima calidad De variadísima temática Entonces creo que tenemos Un mercado ahí Bien interesante Ahorita cualquiera Puede postularse a Netflix Lo que tiene Es que tener un buen producto Que es lo difícil Que tengas una buena historia Que contar Un buen guión Y desarrollarlo Bueno y cumplir Una serie de parámetros Que parece que los que tienen Son altísimos El estándar técnico Es muy alto Pero al mismo tiempo Fíjate O sea Si bien es cierto Que hay una depresión En la producción De dramáticos En nuestro país En televisión abierta ¿Verdad? También es cierto Que la versatilidad De los equipos Modernos Ha hecho posible El cine independiente ¿Entiendes? Y también La modularidad Con la que se puede realizar Es decir Tú puedes En tu laptop Editar Sin ningún problema Y los chamos Hoy día Son muy versátiles En ese sentido Entonces Si bien es cierto No tenemos Televisión abierta Como en el resto De los países Donde hay Una amplia producción De televisión abierta En muchos géneros ¿Verdad? También es cierto Que esa carencia Ha generado Productividad En la gente joven Exacto ¿Verdad? Y el acceso A los medios Indudablemente Ha hecho Que se democratice De alguna manera La realización Cinematográfica Y no solo En Venezuela En el resto Del mundo Leonardo ¿Tú que tenías Veinte años Viviendo afuera ¿Qué te hizo Regresar A Venezuela? Seguir La trayectoria Del cordón umbilical Que uno Siempre tiene Y enseñar ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo tuve el privilegio De estudiar afuera En otra época ¿Verdad? Y tuve ese privilegio Porque aquí No se estudiaba cine Se estudiaba Periodismo audiovisual Y yo estudié Periodismo En la central Pero no se estudiaba cine ¿Entiendes? Entonces Yo tuve el privilegio La facilidad De poder salir A estudiar Y una vez Que me gradué Me regresé Acá A hacer carrera E hice mi carrera Aquí en Venezuela Después Me volví a ir Y estuve Veinte años Fuera Pero Siempre tuve La inquietud De enseñar Transmitir Lo que yo Absorbía afuera Transmitirlo A la gente De acá ¿Por qué? Porque Si Eso ha sido Nuestro punto débil Siempre ha sido Lo académico La formación En Venezuela Aún hoy en día Tienes toda la razón Entonces Yo por ejemplo Fui súper afortunada De los profesores Que tuve Yo te digo los nombres Yo tuve a Rubén Monasterio de Profesor A Gilberto Pinto Armando Gota Y yo creo que Yo tengo que De alguna manera Devolverle A mis estudiantes Esos conocimientos Porque si nos quejamos Bueno son influencers Que no saben hablar Pero ¿Dónde estudian? ¿A dónde acuden? ¿Qué les estamos ofreciendo? Y también Que tiene que haber En ellos Un despertar Por preocuparse Por formarse Y por leer Amigos Hay que leer Claro Francis yo lo digo Con frecuencia O sea Yo no veo Nunca una foto De un influencer Con un libro en la mano O sea Tú los ves haciendo Lo que sea Pero leyendo Ni de broma Ni por equivocación Y por lo general Es copiando Lo que hacen otros Porque son muy pocos Los que son originales Vamos a hacer un podcast De el libro Que me estoy leyendo Esta semana El libro Que me estoy leyendo Esta semana ¿Verdad? Sería interesante Y será un monólogo Permanente Más o menos Mira el tiempo El tiempo se acaba Pero yo quería preguntarle A Leonardo Algo rapidito Aunque intuye un poco La respuesta Por lo que estabas mencionando Hay gente que piensa Que las plataformas De alguna manera Van a matarla A la televisión Tú que has trabajado afuera ¿Piensas que eso puede suceder? No Lo que pasa es que No podemos Digamos Cegarnos con lo que está pasando acá ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque yo vengo De un país Donde existe la televisión abierta Que se ha abierto el mercado Hacia otras Hacia plataformas Hacia el streaming Y que el modelo de negocio Está cambiando Sí Pero En Turquía Se hace televisión abierta En la China Se hace la televisión abierta En Estados Unidos Existe la televisión abierta ¿En México? En México Es decir No es que no está pasando nada El negocio está cambiando Eso es verdad Las opciones están cambiando La manera de producir Está cambiando Ya No necesariamente La televisión abierta Necesita Una Un modelo de negocio In house Que llaman Donde tengas todo Para producir Puedes contratar Como hizo la televisión abierta O hace la televisión abierta americana No Tú puedes Contratar Proveedores Proyectores independientes Claro Tan sencillo Como eso Bueno Leo Francis Gracias Por este rato De las coordenadas Quiero decir Donde pueden Ya adquirir Su cupo Es un solo costo Para los cuatro sábados Estamos en Liberty.com.be Ahí tienen además El contenido programático En las taquillas De Cinex Y en la taquilla Del Centro Cultural El Chacao Si se pierden Tenemos nuestras coordenadas Arroba Francis Actriz Con la I Del Sombrerito Y arroba Leonardo Galavis Y puedes decir el precio Porque de verdad Es súper económico Lo podemos decir bueno Además hay que sirve el conocimiento Si no se transmite Es así Gracias Muchísimas gracias Gracias a ustedes Leonardo Galavis Francis Romero Aquí en Sábado de la Noche Vamos a una pausa Y volvemos con más Son las 11 Y 21 minutos ¿21? Sí 21 No, no, no.